Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, estamos en Subway LN2 Y bueno, hoy vamos de excursión ¿Cuántos nos falta para la segunda parada? Ay, te doy mucho Bueno chicos, venga, hoy no Ay, nada, que embren Venga, yo quiero ir de excursión ya No he subido ninguno de hoy Venga, voy a esperar a que ya viene la estación la que es aquí También me lo se cita Venga Si, podemos ir Ay, bueno, un suscriptor Venga, vamos Venga, ya estoy ¿Cuántos nos faltan? Ahora espera Nos hemos dado vuelta Madre Venga, ahora en que estación estamos Ya quiero En unicea park Que niño puede Ah, vale En la siguiente estación Eh, bien Ahora sigo con el video A ver, a ver Wow, wow, wow He visto rojo Venga Venga Cuántos nos faltan No sé si es rojo o se fue Ok Ahora en que estación está Ya hemos llegado Que bien Venga Ahora nos vamos A ver, a ver A ver, a ver Fú, gracias Bueno Ahora voy de excursión Aquí, aquí Aquí, aquí Venga, espero el tren Os he prometido Que vamos Que vamos al otro lado Hoy A ver si hay algo Chicos Seguimos Uy Es perfecto Bueno No viene el tren A ver A ver Que hora Vendrá Espera Una hora Vale Bueno Creo que os ha gustado mucho Este videito Como he viajado Así que Os he enseñado Como viajar Bueno Chao a todos Adiós